La Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección Seccional de Fiscalía de Cundinamarca identificó a ocho presuntos integrantes de una estructura delictiva conocida como los del rancho, presuntamente responsable de perpetrar homicidios, hurtos violentos, extorsiones y traficar estupefacientes en los departamentos en Cundinamarca y Tolima. La evidencia técnica recaudada da cuenta de que esta red, al parecer, pactaba alianzas con otras organizaciones para realizar homicidios y acciones ilegales contra la fuerza pública. Entre los procesados están Brian Eduardo Orozco Santos, alias Cuco Ocu, presunto articulador de las acciones violentas. Otro de los capturados es Henry Alexis Perdomo Cuella, alias Condu, quien aparentemente utilizaba taxis para transportar armas, estupefacientes y elementos que eran hurtados. Los capturados fueron imputados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación o porta de estupefacientes y hurto calificado y agravado. Todos los procesados fueron privados de la libertad en establecimiento carcelario. En Cundinamarca, la Fiscalía habla con resultados. Papi, usted me va a devolver las boticas blancas también. Sí, obvio, ya la mandé a pedir y todo. Todo bien, mi hijo. Ah, bueno, déjame todo listo, huevón. Todo bien, listo. Ahí, hermano, sin palabras. Usted sabe que me personó la vida, hermano, y eso no tiene precio en la vida. Usted sabe que eso no lo hace cualquiera, mi hijo. Usted sabe que paga, mejor dicho, ya está pago, estás pago. Hágale, papi, hágale. Dios me lo bendiga, ¿vió? Hágale, si quiere esténme llamando que yo le contesto, no hay problema. Sí, lo hagan, háganlo. Bueno, bien. No, 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 no. Escúchame, escúchame. Sí, 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 sí. Escúchame, la ciudad le va a pasar dos piñas. Usted tiene que botarlas como allá donde están los tíos ahí, pero bre. Tiene que ser un dos por tres. ¿Cómo se tiene tiempo que tengo que quédate? Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.